Amigas y amigos, soy la doctora Adriana Loranca Alba y los invito a que nos apoyen a la marcha pacífica que realizaremos el próximo viernes 10 de julio a las 9.30 horas. La cita es en el metro San Antonio Abad hacia Palacio Nacional. Soy el profesor Melesio Martínez Torres, estamos apoyando a todos los trabajadores del sector salud de todo el país. Marcha pacífica este viernes 10 de julio a las 9.30 horas. Metro San Antonio Abad a gobierno central. Soy el licenciado Elías Mateo Sánchez, miembro activo de Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos. Les hago una cordial invitación este próximo viernes 10 de julio a la marcha pacífica en apoyo a médicos, paramédicos, enfermeras y trabajadores del sector salud. Partiremos del metro San Antonio Abad a gobierno central. Amigos y amigas, les pido que apoyemos a los médicos, paramédicos, enfermeras y demás trabajadores del sector salud a la marcha pacífica que se llevará a cabo este viernes 10 de julio a las 9.30 horas. Centro de reunión, estación del metro San Antonio Abad rumbo al Zócalo. Los invita tu amigo, el coordinador de la Ciudad de México de Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos. Hola a todos y todas. Soy la doctora Marister Dragustinovis Ruiz. Me considero una luchadora social. Soy la coordinadora de proyectos e investigación en Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos. Quiero decirles a todos que los médicos y el personal de salud no somos héroes. No debemos detener esa etiqueta porque queremos sobrevivir ante esta adversidad del COVID-19 y llegar a nuestras casas sanos, salvos y protegiendo a nuestras familias. En definitiva somos las segundas víctimas de esta pandemia. Por eso te pido que apoyemos a todas las organizaciones de la sociedad civil, así como a las familias de todos los enfermos por COVID-19 en la próxima marcha que se llevará a cabo el día viernes 10 de julio a las 9.30. El centro de reunión será en el metro San San Antonio Abad. Te pedimos por favor que estemos unidos y juntos en esta manifestación pacífica en la cual nos pondremos todos la bandera de México en frente. Contamos contigo por México y para México. Gracias. Hola, soy el presidente de Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos. Las organizaciones de la sociedad civil apoyamos a todos los médicos y trabajadores del sector salud, ya que han sido violados sus derechos. Amigos, los invitamos este viernes 10 de julio a las 9.30 horas. La cita será en el metro San Antonio Abad. Caminaremos rumbo a Palacio Nacional y a Gobierno Central. Por favor, apóyenos, no nos fallen. Estamos con ustedes, Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos, en apoyo a todos los médicos, a todos los trabajadores del sector salud. Los esperamos. Soy el presidente nacional de Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos y estamos apoyando al sector salud. Gracias. Gracias. Gracias.